La Propuesta Cultural Somos vos y yo, que mientras nos tomamos un café, charlamos sobre los temas que hoy nos interesan. La Propuesta Cultural ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá comenzamos otra emisión de La Propuesta Cultural, acá con la parte de Radio Teatro. Estamos con el ciclo de Radio Teatro, así que junto acá con Lidia Puterman y la tenemos de invitada a Antonia Fragala, que estamos aguardando que ingresen. Igual ya Lidia ya está acá en la plataforma, así que en unos minutitos vamos a estar ingresando. Mientras vamos viendo acá el banner también, algunas cosas que vamos a estar comentando sobre la comunicación, sobre tu parte artística, si querés presentarla, tu propuesta, ya sea literaria, de narrativa, en redacción, un radio teatro, algo así, podés comunicarte. Es la propuesta radio arroba gmail.com, sí, ahora vamos a colocar el banner, que también tenemos la línea de contacto, sino por WhatsApp también, que es al 11 40 58 854, sí. Vamos a recordar también que a través de la propuesta radio.com, podés ver también todos los programas que nosotros vamos emitiendo y podés verlo las veces que quieras, compartirlo con tus amistades, con tu familia, todas, así que lo podés disfrutar. Así que vamos a estar hoy con un radio teatro. Hola Diana, ¿cómo estás? Así que bueno, está escuchándonos Diana Flores, que es uno del elenco de acá, del elenco de Lidia Puterman. Así que bueno, nos vamos a invitarla a que ingrese Lidia. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente aquí en la propuesta cultural contigo. Bárbaro, Lidia. Así que bueno, ¿cómo viene todo? Esta semana, ¿qué tal fue la parte cultural? Bueno, yo comenté la semana pasada que había comenzado a iniciar los talleres literarios en Merlo. Mañana comienzan en Castelar, así que vengo atareada por suerte con alumnos que les encanta poder hacer estos talleres para aprender desde la hoja en blanco. Empezamos con narrativa, primero micro cuentos, después cuentos breves, después cuentos más extensos y después pasamos al género de poesía. Y después continuamos y finalizamos con el de ficción radial, porque es el más complejo de los tres. Lleva varias etapas. ¿Por qué es complejo, Lidia? Porque primero hay que empezar a escribir en la narrativa, desde lo más breve hasta lo más extenso. Por eso empezamos con micro cuentos, para que se vayan habituando a incluir tanto los perfiles económicos, sociales, psicológicos del personaje, así en el cuento como también en el radioteatro, ubicarlos en tiempo y espacio, que en un micro cuento no hace falta, pero en el cuento extenso y en el radioteatro es necesario para saber cuándo está sucediendo el episodio, la historia. Y después hay que ir agregando lo que se llama el guión. O sea, de la narrativa se pasa a la guionización de la historia, que a veces en la narrativa no se da, pero sí es imprescindible en el radioteatro. Se agrega un tercer personaje, que es el relator, que en la obra de teatro, por ejemplo, no existe. Y aquí es fundamental porque es el que va poniendo en evidencia, en situación, lo que va sucediendo, lo que va a suceder. Y también es complejo porque hay que agregarle la parte de sonido, los efectos, la música, saber cuál es el que corresponde, en qué momento, y no anunciarlo si lo va a decir alguno de los personajes, no anunciar que va a sonar un timbre, por ejemplo. No lo va a decir nadie. El timbre suena directamente. Entonces, son pequeños secretitos que hay que tener en cuenta para poder ir realizando paso a paso cada uno de los géneros. Así es, tal cual, qué buena descripción de cómo son tus talleres, ¿verdad, Lidia? Y todo esto, ¿no? Es que tienen el detalle en la complejidad, es decir, cómo se va a ir trabajando y que personas que, obviamente, ingresan a tus talleres de radioteatro empiezan a conocer todo esto, el detalle que comentaste recién. Además, hay algo que también, bien decías, que la gente tiene que estar en tiempo y en el rol, ¿no?, del personaje, ¿no? Son varias sesiones de práctica también, y también la dicción, ¿verdad? Cuando se hace de, o sea, se interpreta el radioteatro, ya es otra parte más que hay que tener en cuenta. Hay que hacer ejercicios de vocalización, de modulación, de respiración, como en el teatro, ¿sí? Sí, pero además, acá, si bien en el teatro se maneja el cuerpo completo, acá es solamente la voz, y en la voz tiene que ser la transmisión de todo el sentimiento de ese personaje, que puede empezar con mucha dulzura y después puede terminar muy enojado, o convertirse en un asesino. Bueno, así que hay que ir cambiando la forma de interpretación de ese personaje de acuerdo al desarrollo de la trama. Claro. Ahí vimos, ahí por las redes, que hubo una suspensión, ¿no?, de algo, ¿no?, de un taller. Sí, no, de un taller, no, de una presentación que íbamos a hacer en San Antonio de Padua. El tema fue así, lo aclaro al aire y te agradezco la posibilidad de hacerlo. El lugar se llama Drops Padua, está a dos cuadras de la estación. Yo fui a hablar con el dueño directamente, a presentarle esta posibilidad, si él me brindaba el espacio físico para realizar la convocatoria a tanto a escritores como a músicos, para que vengan a expresar suerte, lo íbamos a realizar el 13 a las 15 horas, pero resulta que ahora los lugares de comida, bares, confiterías, comienzan a las 18 horas a, digamos, atender al público, hasta las 6 de la mañana. Entonces, el dueño de Drops no tenía la posibilidad de brindarme una persona para poder atender al público que viniera a las 15 horas. Ese fue el tema. Así que estamos buscando ya otro lugar, estoy en conversaciones con otro espacio para poder hacerlo, así que ya la semana que viene voy a tenerlo resuelto y lo voy a pasar al aire. ¡Bárbaro, Lidia! Genial. Bueno, que tenga todo un final feliz, ¿no? Así que así podemos hacer esa convocatoria y, bueno, estar todos presentes. Juan, te iba a hacer una invitación, ahora vamos a ir a una tanda. Luego de la tanda vamos a ver como una historia, ¿no?, de la radio, que es por, a través de TELAN, hicieron una recopilación histórica del Radio Teatro Argentino. Así que, este, te iba a invitar para que lo vayamos a escuchar. Vamos a una tanda y escuchamos... Buenísima. ...ese video histórico, ¿no? Un resumen de lo que es el Radio Teatro Argentino. Suena de la programación de la propuesta radio streaming. ¿Pensás que precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos, promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio arroba gmail punto com. El radioteatro. Semillero de actores. Uno de los fenómenos culturales más importantes que generó la radio. Modificó las costumbres de la sociedad y de las programaciones de las emisoras en las décadas del 30 al 50. En 1931, Andrés González Pulido crea chispazos de tradición, de temática popular, con visión folclórica y de la realidad nacional, donde siempre ganaba el bien sobre el mal. Había música de guitarras y personajes cómicos como el Churrinche, encarnado por Mario Amaya como contrafigura del héroe. Chispazo fue el primer gran suceso de la radio, pero no fue el pionero en su género. En 1929, Francisco Mastandrea creó La Caricia del Lobo, que no concluiría y que sin saberlo se convertiría en el primer radioteatro de la Argentina y del mundo. El fútbol también formó parte de la historia del radioteatro, sí, con la participación activa de los deportistas de diferentes equipos que pasaron con bastante poca suerte por los estudios. Pero el éxito lo alcanzó el por entonces futbolista de Ferrocarril Oeste, Oscar Adrián Goizueta, quien tuvo que abandonar el club para dedicarse de lleno a la radio. Goizueta se convertiría años más tarde en uno de los mejores y más importantes actores de la radioponía argentina, conocido con el nombre de Oscar Casco. El fútbol además trasladó el sentimiento de las hinchadas a la radio todos los jueves a la noche y los domingos a la hora del almuerzo con el radioteatro La Gran Pensión, el Campeonato. La Gran Pensión, el Campeonato. Me gusta Boca, mi amigo, por sus garras de campeón. ¡Ay, Boquense, viva Boca! Pero en el fuego derribe, Pedernero es profesor. En Independiente Rigo, en San Lorenzo está Greco y en Roche el Gran Salomón. ¡Al final de Tinsa! En el plano romántico fue el Teatro Palmolive del Aire, que se emitía por Radio El Mundo, el que marcó un antes y un después, con Hilda Bernard y Oscar Casco como protagonistas principales, la narración de Julio César Barton y los guiones de Alberto Migré. Pasaron los años hasta que el 17 de octubre de 1951, desde los estudios de LR3 Radio Belgrano, Televisión, se realizaba la primera transmisión de televisión de la Argentina. Paradójicamente, en esa oportunidad, el director de cámaras era Enrique Telemaco Susini, el creador de la radio, quien le daba un golpe tremendo a su invento, y así fueron desapareciendo una a una las emisiones de los radioteatros. Sin embargo, fue Radio Nacional la que mantuvo encendida la llama del teatro por radio. Desde un año antes de la creación de la televisión, la emisora pública argentina había puesto en el aire, un 9 de julio de 1950, un ciclo que perdura hasta nuestros días. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. La actriz Nora Massi es la responsable de la dirección artística del ciclo. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras, que por sus permanentes valores, se constituyen en cabales expresiones del género y en ponderables aportes a la cultura. Tras varias décadas en las que el radioteatro pasó al arcón de los recuerdos, en los últimos años se ha vuelto a la escena radiocónica a través de propuestas efectivas y de gran nivel artístico, como por ejemplo el ciclo Radioteatro por la radio AM750. La actriz Marina Gleiser, conductora de Pasajera en Trance, asumió la dirección artística general y la producción integral del ciclo. La programación, explica Gleiser, pretende llevar el teatro a la casa, para lo cual reúne a un amplio grupo de artistas con el objetivo de acercar ficción de calidad y entretenida. ¿Acaso el radioteatro haya sido la más fiel expresión del poder que ejercía y ejerce aún la radio sobre la imaginación del oyente? Los actores y actrices, con sus voces e interpretaciones, los sonidistas, con sus efectos especiales, los técnicos y musicalizadores, impactan en la imaginación de la audiencia para que ésta se sienta en tiempo y espacio mientras se escucha la obra. Y por supuesto, los narradores, los que le daban contexto a cada fragmento de la obra que se transmitía. Alguna vez, Antonio Carrizo, uno de los mayores exponentes de la radiofonía argentina, dijo que la voz conductora de las historias del radioteatro fue la de Julio César Barton. Presentó su teatro Palmolive del Aire. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles, podés contactarte a lapropuestaradio.com WhatsApp 11 40 58 78 54 Bueno, Lidia, ¿qué tal? ¿Te gustó? Ay, me emocioné muchísimo. Algunas cosas había, como Chispazos de Tradición, que fue uno de los primeros radioteatros allá por el 1920 y pico. Y también cómo se manejaba con un micrófono especial de pie o de los colgantes, ¿no? Que son los ambientales, así se llaman, los micrófonos ambientales. Y cuántas estrellas, Oscar Casco, no sabía el nombre verdadero de él, pero por la foto lo reconocía antes de que dijeran el nombre. Y tantos que pasaron, Rudy, Eduardo Rudy, y Barton, que sí fue el que hacía de relator, tenía una voz tan especial, igual que Oscar Casco, ¿no? Así que sí, sí, fue unos recuerdos de algunas cosas que sabía y otras que acabo de aprender que realmente me emocioné muchísimo. Sé que actualmente Radio Nacional sigue brindando radioteatros por la noche de los sábados. Creo que es la única emisora. Te quería compartir, Adrián, porque ya algunos lo saben y otros no. Villa Paranacito, la radio, está pasando nuestro radioteatro. Ya empezaron hace dos semanas. Hoy fue la tercera emisión. Sí, a través de la voz de la locutora Zulma Pavón, que le envío un beso enorme. Así que ella también se está ocupando. Allá me contaba, porque lo pasan los días miércoles también al mediodía. Así que para mí hoy es un día de completa felicidad. Bueno, buenísimo. Y contando que... Sí, perdón. Villa Paranacito, ahí es un dial por internet. ¿Cómo se puede escuchar? Es online, es online. En Villa Paranacito es online. Creo que es 105.1. Los días miércoles, yo tengo obviamente el link de la radio. Y ella me estaba contando, cosa que yo no sabía, que llega a lugares que no tienen internet, que no tienen luz. Y usan la radio con pilas para poder escuchar al radioteatro. Así que están llegando a los rincones más insospechados que puedas imaginarte. Así que me dio una emoción muy grande porque me hizo una entrevista hoy antes de emitir el tercer ciclo. Estuvimos hablando como media hora. Y entre todo lo que me comentó fue esto. Y me llamó muchísimo la atención que mientras tengan radio con pilas, pueden escucharlo. Claro, es muy probable que sea una emisión híbrida, o sea, la emisora. Tienen tanto la antena tradicional y va por internet también. Así que debe tener las DOC, por eso llega a las radios, ¿no? A las radios con pilas que a través de antena, lo que es la analógica, ¿no? Así que esa radio que nosotros podemos picar con pilas, así, se puede escuchar. Así que, bueno, genial. Es eso. Justamente de esto se trata, ¿no? O sea, la radio, lo que sea radio online, todo lo que sea de difusión, que llega a los rincones de todo el planeta, ¿no? Entonces, para poder escuchar y disfrutar también de todo lo que uno va haciendo y emitiendo también, ¿no? Y más que nada, haciendo, porque esto del radioteatro también anima a la gente. Y si lo pasan al mediodía, quizás estén almorzando, estén haciendo una parada de alguna cosa y de paso están escuchando el radioteatro, que es muy, muy, muy lindo y gratificante. Bueno, yo te voy a contar una anécdota de algo que me dijo ella. Ella tiene su propio trabajo, pero la radio lo hace por pasión, por hobby, y no me da un horario exacto. En cuanto ella pueda cortar su trabajo, se va a la radio y pone en emisión los radioteatros para que la gente no tenga que perderse nada. O sea, si empieza 10 minutos más tarde, no importa, pero ella lo hace. Es fantástico, la verdad. Tienen una emoción allá. La verdad que es gratificante. ¿Y esto dónde queda? ¿En Villa Paranacito? ¿En dónde está? ¿En la zona de...? En la provincia de Entre Ríos, a 40 kilómetros de Zárate y Brazo Largo. Ajá. Ahí nomás cruzando el límite, entrando a Entre Ríos. Sí, sí. Entiendo que es para camino como para victoria, ¿no? Una cosa así, ¿no? Si no es mal recuerdo. Sí, 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 sí. Pero bueno, son zonas en las cuales el tema tecnológico de internet, estamos hablando de que llega en algunos casos, son las urbes, ¿no? Pero en las zonas bien de campo, ¿no? Despobladas, semirural, rural. Justamente. Esa es la intención de Zulma Pagón, que llegue a los lugares más recónditos, justamente. Bueno, acá tiene que ver eso, ¿no? Mientras exista una señal, sea por antena analógica o por internet, la idea que llegue. Y bueno, es todo... Bueno, sí, lo que pasa es que es esto, ¿no? Lo que uno hace apasionadamente, como todo. El arte es esto, ¿no? Y la comunicación es parte del arte también. Así que... Por supuesto. Se hace con amor y se hace con mucha simpatía. Ahí vamos a saludar a Angélica Maschio. Claro. Hola, Angélica, ¿cómo estás? La Mari Gil. Ahí, buenas noches. También nos está mandando saludos. Graciela. Graciela Antonia Fragala. Bueno, Antonia Fragala, que no se puede conectar. Al final ya vamos a hacer alguna grabación con ella. Y después la vamos a estar emitiendo para la próxima semana. Así que, bueno, estar feliz de que estés ahí, Lidia. Y bueno, sí. Bueno, ya vamos a solucionar eso y vamos a transmitirla a Antonia. Así que, este... Hoy tenemos, además de, entre otras cosas, Parada 29, que ya vamos a llegar a hacer el detalle. Pero antes que esto, me gustaría que comentaras cómo están los talleres que están hoy vigentes y los contactos, ¿no? Por supuesto. Bueno, los talleres están vigentes en este momento en Merlo y en Castelar. Estoy dictando allí en forma presencial, en Merlo, en Espacio Hanna y en Castelar, en Cultura Milenium. Castelar Norte, Merlo Norte, en ambos casos. Y esto es online, presencial, ¿cómo se van a hacer? No, no, presencial, presencial. Por eso te digo, recién vengo de Merlo. Me llegué 10 minutos antes de la transmisión de hoy. Y mañana me toca Castelar. Sí. ¿Y el horario? Bueno, el horario en Merlo es los miércoles 15 o 16 o 17 horas. Hay esos tres horarios para elegir. Son con cupos reducidos por el tema del protocolo. Estoy aceptando hasta dos alumnas por horario. Lo mismo que en Castelar. Jueves en ese mismo horario, a las 15, a las 16 y a las 17 horas. Así es. En Castelar está abierto tanto los jueves como los martes. Pero en Merlo quedó solamente los miércoles. Porque los otros días están ocupados con otros docentes. Así que tomé solamente los días miércoles. Y después, bueno, en forma virtual, el que desea hacerlo, puede entrar a mi Facebook con mi nombre completo, Lidia Susana Puterman. En YouTube también estoy con el mismo nombre. Y pueden solicitar información. Mi mail es autora.sarahclein.com Y la web también pueden hacer contacto por mensaje a través del botón de contacto de la web, que es autora.sarahclein.wixsite.com barra inspiración. Ahí en la web pueden encontrarse con las tapas de mis libros, con poesías, cuentos, radioteatros. Y hay videos para poder escuchar y ver algunas de mis poesías de mi autoría y de otros autores que yo dediqué, por ejemplo, a Alfonsina Storni, a Machado, a Guy de Mappassant, a Federico García Lorca. Hay poemas de varios autores con mi voz y de sus obras. Mi biografía y está también mi celular y mi mail en mi página web. Bueno, así vemos ahí como está en pantalla también y bien lo detalló Lidia. Todos los contactos por web, por mail, así que y también el material y como bien decías, los horarios también de los talleres que se están dando en Marlo y Castelar. Así que, bueno, contanos un poco qué de qué se trata Parada 29. Bueno, Parada 29 surge de una forma muy risueña. Hace muchos años atrás yo iba de viaje de Piriápolis a La Paloma, en Uruguay, en micro, y se detuvo en un lugar y no arrancaba el micro. Cuando me fijé había un hotel que decía Parada 29. Y para mis adentros pensaba, ¿cuándo arrancará el micro? Se habrá descompuesto, no nos decían nada. Y tuvimos como media hora y parados, hasta que después arrancó. Y me quedó como una espina diciendo, esto puede suceder en un radioteatro. Y aquí está. Con el nombre del lugar, que nunca bajé, por supuesto, porque estaba sobre el micro, pero surgieron varios temas que lo vamos a escuchar ahora y espero que disfruten tanto como yo lo hice cuando lo escribí. Genial. Y por supuesto está en mi libro, Tu voz en el aire, ¿sí? Que es mi libro de radioteatros. Bueno, vamos a ir, bien decía Lidia, vamos a ir a escuchar, vamos a una tanda y después vamos a escuchar todo lo que es el radioteatro Parada 29 y ahí vamos a estar mostrando en pantalla el elenco, ¿no? Así que bueno, entre ellas estaba también Antonia Fragala y después, a ver si tenemos detalles, vamos a tener que verlo después. En pantalla, bueno, no lo tengo a mano, va a salir todo en pantalla. Ema Carricate. ¿Sí? ¿Vuelta Arlizazo? Sí. Ema, a ver. No, a ver, dame un segundo. Ahí ya te digo bien, quiénes son los que actúan, por qué. Estamos acá con, yo estoy con otra compu, ahí lo tenemos a mano. Relator Estela Marigil, como, Antonia Fragala como Marta, Emma Carricate como Sofía, Walter Lizazo como Hugo, ¿no? Así que bueno, ahí es el elenco que vamos a escuchar y a ver también Parada 29. Muchas gracias, Lidia. Nos vemos la semana próxima. Así que ahí decirle a algunas chicas que también estén atentas, también para la invitación. Así hacemos esta charla de media hora, como siempre solemos hacer. Si te voy a pasar los teléfonos del grupo, así podés contactarte directamente con ellos e invitarlos a que participen o de un video o de una charla, o de lo que vos consideres. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto, Lidia. Gracias, Adrián. Gracias, Lidia. Hasta la próxima semana. Dale, hasta la próxima. Vamos a una tanda y vamos con Parada 29. ¡Sumate a la programación de la propuesta radio streaming! ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? ¡Sin moverte de tu lugar y muy accesible! Consultanos, promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. ¡Es tu oportunidad! Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio arroba gmail punto com. Parada 29. Interpretado por Estela Marijil como relatora. Antoña Fragala como Marta. Ema Carricarte como Sofía. Walter Lizazo como Hugo. Escrita y dirigida por Lidia Puterman. Sofía y Marta están terminando de prepararse para salir de vacaciones. Es un viaje largamente deseado y lo planificaron hasta el último detalle. O al menos es lo que parece. Las manetas están casi listas y ellas también casi. Vamos, Sofía, apúrate. ¿Qué te falta preparar todavía? ¿Cerraste ya tu valija? ¿Terminaste de maquillarte, peinarte, ponerte crema? Ya debe de estar por llegar el taxi. Dijeron 6.30 y ahora son 6.35. Caramba, ya viene demorado. Voy a llamar para reclamar. A ver si todavía perdemos el micro. ¡Cármate, mujer! Ya terminé de preparar todo. Cerré la valija, me maquillé, me peiné y me puse crema. Además, recién acaba de tocar el timbre y yo contesté que ya bajamos. Siempre estás protestando y no prestás atención a nada. ¡Vamos, vamos! ¡Bajando, señora ansiosa! ¿Tenés todo? Tengo todo. ¿Llevas el equipo de mate? Sí, llevo. No te olvides de los sombrillos y las reposidas. No me olvido. ¿Preparaste libros y crucigramas para el viaje? Prepare. ¿Llevaste el secador de pelo? No puedo salir con el pelo mojado porque... Llevé, llevé. Pusiste ropa de abrigo, mirá que a las noches refresca y... Puse. Siempre es bueno llevar un paraguas por sí. También me acordé del paraguas. Guardaste el bronceador, el gel refrescante para después del baño y el... Sí, guardé todo, 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 Marta. Vamos de una vez, por favor, que recorra el reloj del taxi. ¡Cuánta paciencia, bendito Dios! Es de no creer. Son amigas desde hace muchos años. Tanto que el tiempo mismo perdió la cuenta. Sofía es una mujer divorciada, tranquila, suave, dulce, toda bondad y paciencia. Siempre complaciendo a Marta, que es viuda y parece estar en permanente ebullición. Y lo que menos tiene es paciencia. Es el inicio del verano. Marta está jubilada y Sofía comienza sus vacaciones en el trabajo. Ese año se cedieron por la sierra y hacia allá van. Cuando suben al taxi... Vamos un poco atrasadas. Tenemos que ir a la terminal de micro de retiro. Lo más rápido que se pueda. Marta, estamos bien en el horario. Está yendo a paso de tortuga. Es mejor que acelere un poco. Cinco minutos tarde para salir de casa. Después nos atrasamos por el tráfico. No hay tráfico a esta hora, Marta. Es domingo y todavía no son las siete de la mañana. En el centro se congestiona todo. Aunque sea domingo. Sofía, ¿conocés el camino a la terminal de micro de retiro? Marta, seguro que lo conocés. Taxista debe ir más de una vez al retiro. Pero tal vez no conozca el camino más corto. Así no va a salir más barato el viaje. Basta, Marta. Ya estamos llegando al centro. En minutos estamos en la terminal de micro de retiro. Es difícil, pero necesario mantener la calma. Y Sofía hace malvades para intentar no perderla. Aunque la fulmina a Marta a cada rato con la mirada. Cuando ingresan a la terminal de micro de retiro... ¿A qué hora sale el micro? Ocho y veinte. ¿Qué hora es? Siete cincuenta y cinco. Tengo antojo de comer chocolate. No podés. Te hacen mal al hígado. ¿Tal vez un cocurucho de pochoclo? No, porque te ataca el estómago. Podría ser una jarra piñada. No, Marta. No, Marta. Te arruinan los dientes. Tengo tiempo de comprar unas bebidas. Ya compré. ¿Y unas galletitas? Tengo hambre. No tuve tiempo de desayunar. Ya compré también. ¿Sabés qué? Unos caramelos. Tengo la garganta receta. También ya compré. Ahí llegó el micro. Subamos, por favor. Tenés vos los pasajes, ¿verdad? Los tengo. Despachaste las valijas, pero... ¿Y los bolsos de mamo? Los tengo. Trajiste tus anteojos de sol, ¿verdad? Porque en la sierra hay mucha red solana y... Sí, sí, los tengo. Subamos ya. Es insoportable. Realmente hay que tener mucha, pero mucha paciencia. Sofía está a punto de perderla. Respira hondo, cuenta hasta... Y al fin sube en el micro. El viaje transcurre apaciblemente. Marta escucha música con sus auriculares, canturreando cada melodía que pasa en el tiempo que Sofía intenta concentrarse en la lectura de su libro. Pero no puede hacerlo con el canturreo desafinado de Marta. Sofía la mira de reojo como queriendo hacerla callar. ¡Imposible! Primera parada del micro. Baja la almohada en el parador. ¿Qué comemos? Algo rápido. No creo que aquí... Que atiendas muy rápido. Hay mucha gente, hay muchos micros. Tengamos paciencia, ya nos van a atender. ¿Qué comemos? Algo liviano. Pero sano. Lo cual no me parece factible en este lugar. Ni siquiera creo. No empieces con tus insinuaciones. Yo no me insinúo. Te voy a mostrar. Por favor, no me muestres nada. No me digas nada. No quiero ver ni escuchar nada. Quiero comer. Tengo hambre. Está bien, está bien. Comamos. ¿Qué comemos? ¡Ay! Comen liviano y aunque parezca increíble, están bastante relajadas. Cada una encilismada en sus propios pensamientos. Luego van al toalete a refrescarse un poco. Vuelven a la esplanada de los micros. No está el micro. En realidad, no hay ningún micro. Se miran con desesperación sin entender nada. Están atónitas, tratando de hablar. Apenas pueden balbucear. Pero... ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está el micro? No, no está. ¿No quiere decir que se fue? Se fue. ¿Y nos dejó? Nos dejó, nos dejó. ¿Ahora qué vamos a hacer? Primero averiguaré dónde estamos y cuando pase el próximo micro voy a preguntar en la estación de servicio. Sofía cruza la calle y se dirige a la estación de servicio. Le consulta al despachante de NAFTA, que él le explica, con efusivos ademanes, revelando que el lugar es un poco agreste y con posibilidades de encontrar apenas lo justo y necesario. Sofía no sabe cómo explicarle a Marta la verdadera situación. Trata de endulzarla un poco, sabiendo de su lógica reacción. Estamos en la parada 29. Un lugar con mucho sol, aire fresco, por la noche, una playa muy pequeña pero bonita. El lugar tiene un almacén con venta de comestibles, ropa, calzado. Ah, y también un hospedaje. ¿Y me preguntaste? ¿Cuándo pasa el micro? Sí, claro que le pregunté. ¿Y qué te dijo? Dentro de una semana. ¿Qué? ¿Una semana? ¿Y qué hacemos durante una semana? El micro se llevó nuestra valija. No tenemos ropa, ni sombrita, ni reposeras. Ni el equipo de mate, ni... Bueno, bueno, tranquila, ya veremos. Preguntaré cómo hacemos para recuperar nuestras valijas y mientras tanto compraremos lo que haga falta. ¿Y dónde dormiremos? Yo quiero, necesito, imploro, un baño caliente, cambio de ropa, descanso, vacaciones. Tranquila, tranquila, maldita, preguntemos en el hospedaje, calmate, todo va a salir bien. Sí, sí, así saliendo todo, como hasta ahora estamos fritas. Se dirigen al hospedaje. Marta está con los nervios destrozados, muy cansada y con un humor terrible. Sofía trata de reconfortarla, sin mucho éxito. El lugar se ve pequeño, antiguo y bastante descuidado. Poca iluminación y decorado con bastante mal gusto. Marta en voz baja le comenta a Sofía. Esto es deprimente. Marta, por favor, no hagas papelones. Pero este lugar me da miedo. No exagere, no exagere, Marta deja de pellizcarle el brazo. Mejor busquemos otro lugar. No hay otro lugar. Hola, abuelas, buenas tardes, necesitamos una habitación. Buenas tardes, señora. ¿Por cuánto tiempo sería? Unos días nada más. Una semana, por favor. ¿Es posible con dos camas y baño privado? Sí, claro. Tengo una en el primer piso. ¿Por escalera o por ascensor? Por escalera, señora. ¿Con ventana o balcón? Con balcón, señora. ¿Tienes vista a la ruta o a la playa? Como usted prefiera. Marta, ya no preguntes más. ¿Tiene aire acondicionado? Ventilador de techo. ¿Heladera, TV, internet? No, no y no. Marta, por favor. Caramba, caramba, qué escasez. Marta, por favor. Pero me imagino que el hospedaje... Pero me imagino que el hospedaje incluirá el desayuno, ¿verdad? Sí, señora. Incluye el desayuno con repostería casera y artesanal. Preparada con mucha dedicación. No me diga. ¿Quién la prepara? ¿Su esposa? No, señora. Soy viudo. Que en paz descanse la afinada. La prepara mi hija Isabel. Marta, ya es suficiente. ¿Y cuánto cuesta la noche? Porque no creo que por esto pida. Está bien, la tomamos. Y así comienzan las vacaciones. Hugo, el dueño del hotel, las acompaña a su habitación a través de una larga y empinada escaleta que a Marta le costó bastante ascender. Les entrega la llave de la habitación, deseándoles que descansen. Cuando entran, Marta no pudo evitar una moca de repulsión. Antes que pudiera emitir algún sonido o palabra, Sofía le tapa la boca, la sienta en la cama y cierra la puerta en forma inmediata y simultánea. A la mañana siguiente... El desayuno se servirá en unos minutos. Cuando gusten, pueden pasar al comedor. ¿Qué hay para desayunar? Lo que ustedes prefieran. ¿Como por ejemplo? Té, café, mate cocido, cubo. ¿Y para acompañar? Tostadas, medialunas, masitas, tortas. Está bien, no se preocupe, tenemos bastante para elegir. ¿Hay queso y mermelada para las tostadas? Por supuesto. ¿Enulcorante para el té? Claro. ¿Leche caliente? Basta, Marta, gracias. Nosotras buscaremos todo. Si prefieren, luego podemos prepararles el almuerzo o la cena, o ambas. Ya veremos. ¿A qué hora sirven el almuerzo y la cena? El almuerzo de 12 a 14 horas y la cena de 20 a 22 horas. ¿Y qué se puede comer aquí? Marta, por favor. ¿Podemos prepararles algunas pastas? Pastas no, me engordan. ¿Para vez algún pescado? Me produce alergia. ¿Puede ser alguna ensalada? No, ensalada, me produce gases. Marta, querida, después vemos. ¿Descansaron bien? Sí, sí, bien. Aunque el ventilador hacía un poco de ruido. ¿Precisan algo? No, no, nada. En realidad, sí. Marta recarga con exageración e infinidad de ademanes todas las frases, solo para demostrar su gran preocupación. Necesitamos pedirle un gran favor. Grandioso, inmenso, descomunal favor. Sí, claro, lo que precisen. Nuestro bistro siguió de viaje sin nosotras, claro, y se llevó nuestras pertenencias. Sí, ya noté que no traían equipaje. ¡Qué terrible! Sí, terrible, espantoso, tremendo. Por eso mismo, necesitamos una gran ayuda. Su enorme, gigantesca, monumental ayuda. ¿Cómo la puedo ayudar? Necesitamos que llame a la compañía de micros informándoles del gran abandono que nos han hecho. La terrible dejandés, desatención, negligencia. Sí, por supuesto. Sin olvidar mencionarles que se han llevado nuestras valijas. Nuestras valijas, bienes, pertenencias, posesiones. Sí, desde ya. Y que necesitamos recuperarlas a la mayor brevedad. De inmediato, ahora ya. De inmediato, ahora ya. Yo me ocupo, ya llamo. Mientras tanto, van de compras, solo por lo necesario a la espera del recupero de sus pertenencias. Compran ropa de baño, algunas blusas, un par de pantalones y shorts, calzado cómodo y un abrigo para las noches frescas. De día caminan y se asolean en la playa. A veces, pocas, se animan a entrar al mar. Ninguna de las doce se espelta a la nadadora. Solo lo hacen para refrescarse un poco. El calor es agobiante. En las tardes, aprovechan a escuchar las noticias en la TV de la sala de estar. Isabel siempre las invita con un té especial y algo rico para acompañar, hecho por sus propias manos. ¿Qué? Qué abandonado está este hospedaje. ¿No te parece? No, no exagere. No exagero, Sofía, mirá. Los cortinados están descoloridos por el sol, la salitre marina y... Bueno, tal vez un poco. Un poco. Mirá los pisos. Están opacos. La madera sin platificar y hay algunas tablas levantadas. Bueno, bueno. Quizá falte un poco de mantenimiento. ¿Mantenimiento? Acá no existe esa palabra. No se me hace mantenimiento desde hace décadas. Bueno, tampoco es para tanto. ¿Y qué me decís de los muebles? Están pasados de moda. Están pasados de moda. Ya son obsoletos. Pueden subsistir algunos años más. Las alfombras. ¿Y qué me decís de los colchones? ¿Y qué me decís de los colchones? Un poco. ¿Y qué me decís de los colchones? ¿Y qué me decís de los colchones? Un poco. Más que la gente normal. ¿Qué me decís de los colchones? 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 No llegan a limpar los techos. Estoy viéndote las arañas colgando. No mires para arriba. Te puede dar vértigo. No. ¿Qué me decís de los colchones? o azul? Verde. Y los cuatro parecen de la época. Renacentista. ¡Qué antigüedad! Y la luz es deprimente. Un lugar con poca luz. ¿Será propósito o es un tacaño? No lo sé ni me importa, Marta. Yo me siento cómoda, a gusto, tranquila. El lugar es apacible y silencioso. No hay mucha gente. No hay muchos ruidos. No puedo pedir nada mejor. Ay, no querida, por favor. Esto me da una tristeza total. Si yo tuviera que vivir en un lugar como este, primero que nada cambiaría todo. La pintura, los cuadros, los colchones, los cubrecamas, los muebles, las cortinas, las luces, las alfombras, los pisos. ¿Y la comida? ¿También cambiarías la comida? Ah, no. La comida es lo único que no cambiaría. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Isabel es una gran cocinera. Prepara de todo con mucha dedicación. ¿Y la vista al mar? ¿Qué opina? Es bellísima. Muy relajante. De ensueño. Como usted, Martita. ¿Cómo dice? ¿Qué? Opino como usted. Este lugar necesita cambios. Realmente muchos cambios. ¿Qué le parece si hablamos de eso tomando una copa? Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. En fin, ninguno de los dos esperaba esto. Ni tampoco Hugo piensa que algo así podría sucederle. Al día siguiente llegan los equipajes. Es el quinto día de su estadía. Ahora viene el gran dilema. ¿Cómo continuaría en sus vacaciones? Marta decide quedarse y ayudar a Hugo en la remodelación del hospedaje. Sofía continúa su viaje a la sierra. Eso sí, promete volver para fin del año siguiente. No puede estar ausente de la boda. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The señoritas, they sing and they swing with that albero. It's very nice. So full of fight. And when they dance, they bring a happy ring to that albero. Sing and I'm so... Súmate a la programación de la propuesta radio streaming. ¿Pensás que o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54. O por mail a lapropuestaradio arroba gmail punto com. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio arroba gmail punto com. WhatsApp 11 40 58 78 54. La propuesta cultural. Un magazine de actualidad. Una poción mágica con información de primera mano. Curiosidades, música, entrevistas, concursos, mesas redondas. La propuesta cultural. Somos vos y yo que mientras nos tomamos un café charlamos sobre los temas que hoy nos interesan. La propuesta cultural. 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 La propuesta cultural.